Mi especie se extenderá por Runaterra y todo caerá. Los consumiremos y nos convertiremos en ustedes. Por cada ciudad que cae, construimos diez. Por cada vida que tomamos, mil ejendros del vacío nacen. El vacío los ahogará a todos. Serena, calculadora y despiadada. Su imponente presencia ya nos dejó en claro sus intenciones. No hace falta mayor introducción. Bienvenidos a la presentación de Velvet. La pasiva de Velvet es Muerte Lavanda, que tiene dos componentes. Primero, cuando Velvet derriba campeones o monstruos grandes, obtiene acumulaciones de la banda que le otorgan velocidad de ataque permanente. No hay límite para la cantidad de velocidad obtenible. Mientras más consuma Velvet, más rápido llegará su victoria. Voy a limpiar este mundo. Segundo, tras usar una habilidad, Muerte Lavanda le otorga a Velvet velocidad de ataque adicional para sus siguientes dos ataques básicos. Puede retener hasta seis acumulaciones. La Q de Velvet es embate del vacío, con la que se desplaza e inflige daño a todos los enemigos que atraviesa y le aplica efectos al impacto al primer objetivo alcanzado. Con la Q, Velvet puede desplazarse en cuatro direcciones diferentes, cada una con su propio enfriamiento único. El enfriamiento de embate del vacío escala con velocidad de ataque, así que asegúrate de aprovechar Muerte Lavanda y acelera el inevitable fin de todos tus enemigos. No puedes atravesar los muros con la Q si tienes el estómago vacío. Más adelante veremos por qué. Con su W, Ascenso y Descenso, Velvet golpea su cola contra el suelo, lo que inflige daño, lanza por el aire y ralentiza a sus enemigos. Si impacta a un campeón, Ascenso y Descenso reiniciará embate del vacío en dirección a ese campeón, lo que le da a Velvet una oportunidad para acercarse y acabar con su presa. La E, Vorágine Imperial, inmoviliza a Velvet en su lugar mientras canaliza una tormenta de cortes a su alrededor que apuntan al enemigo con menos vida, incluidos súbditos y monstruos. Pero cuidado, obviamente Velvet nunca será un blanco fácil. Vorágine Imperial también le otorga reducción de daño y robo de vida mientras inflige daño que aumenta según la vida faltante del objetivo. Parecido al enfriamiento de embate del vacío, la cantidad de cortes también aumenta con su velocidad de ataque. Velvet no es exclusivamente monstruosa. Posee un lado majestuoso y se comporta como lo haría toda Emperatriz. ¿Quién sabe? Tal vez incluso nos invite a todos a un lindo banquete o algo... ¿Qué es esa cosa? Alimenta al vacío. ¡Estoy en peligro! Mejor vamos terminando esta presentación de campeón antes de que llegue nuestro fin. La definitiva de Velvet es Banquete Infinito. Con la pasiva, inflige daño verdadero cada dos ataques básicos al mismo objetivo, sin importar en qué forma se encuentre. Esta pasiva se acumula infinitamente, lo que recompensa a quienes no pierden de vista su premio y derriban a sus enemigos de uno a la vez. Cambiar de objetivo te quitará las acumulaciones, así que asegúrate de elegir bien a tu platillo. Como ya vimos, los derribos de campeones y de monstruos épicos dejan un coral del vacío que Velvet puede consumir para alcanzar su forma definitiva. Te usaré bien. Una vez consumido, el coral explota e inflige daño a los enemigos cercanos y también le otorga a Velvet una acumulación de la banda. Mientras esté en su forma definitiva, Velvet obtiene un aumento de vida máxima, alcance de ataque, velocidad de ataque total y velocidad de movimiento fuera de combate. Retomando lo de la comida, luego de que Velvet haya saciado su apetito y asumido su verdadera forma, la Q, embate del vacío, obtiene la habilidad de atravesar muros. No hay escapatoria. Ahora puede que se pregunten, ¿las demás criaturas del vacío están a salvo de Velvet? No. Si Velvet derriba a un monstruo épico del vacío y consume su coral, recibe una definitiva potenciada que le permite quedarse en su verdadera forma por más tiempo. El coral de los monstruos épicos del vacío también le permite reutilizar a los súbditos que mueren a su alrededor y revivirlos como rémoras del vacío listas para marchar por el carril y devorar todo. Comer más coral reinicia la duración de Banquete Infinito. Consumir, crecer y rehacer. Sin embargo, si Velvet regresa a su forma anterior, pierde todos los efectos adicionales y su embate del vacío potenciado. Cuando juegues con Velvet, asegúrate de calcular todo como ella. Aunque posee la sabiduría de millones de años de historia, su cuerpo físico aún está descubriendo este mundo. Velvet es bastante débil durante el juego temprano, pero su fuerza y su poder aumentan a medida que consuma más y más. Al jugar en la jungla, asegúrate de comer tantos monstruos grandes como te sea posible para maximizar tus acumulaciones de muerte lavanda. La forma definitiva de Velvet le otorga un poderoso aumento en presencia y sustentabilidad. Es más fuerte en esa forma. No dudes en aprovechar esto hasta llegar al nivel 6. ¡Que no te lleve la Velvet en el intento! ¡Déjame saborear tu valor! En el juego medio, dale prioridad al heraldo o incluso al varón, pues harán que Velvet sea excepcionalmente fuerte con más duración de su definitiva, además de otorgarle rémoras del vacío que amplifican su poder para empujar. Cada bocado de este mundo alimentará nuestra metamorfosis. Velvet está aquí para cumplir con su única misión, devorar al mundo, así que no es de extrañar que no sea la mejor en las peleas en equipo, en especial si no está en su forma de banquete infinito. Intenta buscar oportunidades para empujar y dividir, o comenzar peleas uno contra uno en las que tu postre, digo, tu enemigo, esté solo. Si no pueden lidiar con la Emperatriz, continúa la persecución con Embate del Vacío y deténlos con Ascenso y Descenso, lo que reiniciará Embate del Vacío en caso de que necesites acortar la distancia otra vez. Sigue la masacre con ataques para sacarle provecho a Banquete Infinito y cuando tu objetivo tenga poca vida, ejecútalo con vorágine imperial para terminar el festín y continuar con el siguiente tiempo. Ante la duda, bueno, no es como que Velvet tenga dudas, consume. Tal valentía vivirá en mí. Velvet es la suma de todo lo que el vacío ha devorado. Su existencia marca el principio de nuestro fin y su victoria es inminente. Si quieres tener el nivel, vete preparando. La Emperatriz espera en sumar de la banda a toda la banda en los siguientes enlaces. El vacío exige que exista, por lo tanto, existo. No. 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 No.